Y nunca me fijo en ese que tira bien, no me fijo bien, no. Lo primero que me voy a fijar es cómo es ese jugador. Si es elástico, si es coordinado, si sabe correr, si ese jugador tiene algo de lectura que pueda incluir en el juego sin balón. Yo estudio mucho y me interesa mucho el juego sin balón. Como también me interesa ese jugador que a lo mejor tiene buena coordinación. Voy a agarrar a un chico de dos metros. Me está sucediendo mucho. Ese chico de dos metros no sabe correr. Y ya le están dando un balón. Ese chico de dos metros no coordina los movimientos. Porque a lo mejor creció de golpe. La estructura física lo saca de esos movimientos coordinativos. Y eso es lo que también me fijo. Me fijo mucho cómo maneja su balance de cuerpo. Porque hoy la mayoría le da una pelota y ese jugador no sabe manejar el cuerpo. Soy un gran convencido, pero gran convencido, de que el básquetbol funciona y comienza por tierra.